La campaña contra lo que es dengue, chikungunya y zika ya está en marcha desde mediados de octubre. Es de suma importancia que se sigan manteniendo las medidas de prevención y concientización a la población. En estos momentos la situación epidemiológica de las Américas es bastante crítica. Nos encontramos en países como Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Guatemala, Paraguay, con casi 2.800.000 casos, que marca un récord histórico, es casi un 15% más de lo que fue en el brote de 2015. Se siguen dando casos a esta altura, con lo cual es muy, muy importante que todo lo que sirva para hacer control del vector, el mosquito Aedes aegypti, que es quien transmite estas enfermedades, aumenten y que el vecino tenga conciencia de que es su responsabilidad también, ya que el mosquito se encuentra dentro del domicilio. Y recordemos que pone sus huevos, la mosquito hembra, en recipientes que contengan agua poco profunda, limpia y quieta. No pone huevos en grandes masas, no pone huevos en agua podrida. Está dentro del domicilio. Los que son los índices, la mayor cantidad de huevos y larvas se encuentran en los floreros y en los portamacetas, con lo cual son los lugares de mayor riesgo. Nuestro país no es endémico del virus, o sea, el virus no está presente todo el año, se produce a través de brotes cuando ingresa una persona enferma, pero sí contamos con el vector. El mosquito, recuerdan, que tiene la característica de que es pequeño, negro y que tiene rayas blancas en sus patas, que tiene mayor actividad durante el amanecer y el atardecer y que está en nuestra ciudad. Entonces, es muy importante que evitemos la propagación de estos virus que se producen cuando ingresa una persona infectada desde los países endémicos, ya sea un turista, ahora que empieza la época de gran afluencia, o un vecino que se va a vacacionar en una zona de riesgo, es picado por un mosquito infectado y si durante el periodo vírico, el periodo contagioso, es picado por un mosquito que no está infectado, como lo que pasa acá en Carlos Paz, ese mosquito se huele infectante y es capaz de transmitir las enfermedades. Nosotros desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz estamos trabajando intensamente en todo lo que es concientización y divulgación de la información. En estos momentos nos encontramos en la campaña de Descacharrego que hacemos todos los años, donde junto con el área de higiene urbana y la empresa Cotreco, ubicamos contenedores en las afueras de las escuelas para colaborar al vecino y concientizar a los chicos que son los que más llevan la información a sus casas. Es sobre la importancia de deshacernos todos aquellos pequeños recipientes que puedan juntar agua. En estos momentos también estamos en tratativas con una empresa privada para realizar monitoreos aéreos por medio de tecnología adrónica que nos va a permitir hacer un mapa de riesgo de la ciudad de Villa Carlos Paz y poder actuar sobre aquellos lugares que son de mayor riesgo de contaminación y de presencia de mosquitos aéreos de allí.